Cuida a tus mascotas. Los animales son seres vivos que sienten, que aportan, que dan amor incondicional. Son y forman parte de la familia. Sé responsable con ellos y con sus cuidados. Ellos nos regalan lo mejor que tienen, su cariño, su lealtad, su amor incondicional y su fidelidad. Saben reconocerte y encontrarte entre miles de personas. Saben lo que sientes y cómo te sientes. Te acompañan, te cuidan y te protegen. Si tú los acompañas, los cuidas y los proteges. Recuerda que son seres vivos, como tú y como yo. No olvides esto. Si quieres que te respeten, respeta. Ellos devuelven con creces todo el cariño, el amor y cuidado que tú le das.